Que se prepare Robertico, que se prepare Alfonso Rodríguez, Pinky Pintor, el hijo de la ex vicepresidenta del país, Juan Basana, que se prepare Archie López, porque mi amor, ella va a ser directora de cine. ¿Quién es ella? ¿A qué te refieres? ¿Jody Estrella? Ella es la productora, es otra, y recientemente le dieron una estrella y al parecer la estrella se la montó en la cabeza, porque Chevy García dice que va a ser directora de cine, que recibe más de 10 guiones al mes. ¿Pero recibe de quién? Pero ella hace un llamado, por favor, recibo guiones, atención, escritora, lo dice por Instagram. No, se lo manda a su casa oficina, manda 10 guiones al año, recibe para participar en películas, al año, todo el mes, al año son lo que ella aprueba, al mes llevo a ver muchísimo. Pero una cosa es que te manden guiones para que lo estudies, para que lo actúes, otra cosa es que te manden la historia, ¿verdad? Para que la dirija. No, no importa cómo se lo envíen y quizás eso le esté inspirando a ella. Siempre y cuando Chevy no haga igual que Robertico, por favor, Chevy. ¿Cómo así? Que Robertico se mete la mala en todas las películas. Que tiene que estar brillando en todas las películas y que él es el protagonista de todas las películas. Es verdad. No, Chevy, no haga eso. Chevy tiene algo a favor y decidí buscar imágenes que no fueran de películas de comedia, entonces conseguí imágenes de la lucha de Ana. Esa fue excelente. Vamos, la actuación es buena, pero la película es un real. La gente no la reconoce haciendo drama. Vamos entonces a colocar esto un poquito allá, si ayudamos a Chevy. Esperando que dirija películas dramáticas, no comedia. No, además que en la lucha de Ana le queda perfectamente a Chevy. Chevy no tuvo que actuar mucho. Estírala. Estos muertos en mis afganitos judíos. Lo mejor que tú puedas hacer es entregarme el celular y déjate ver de mí. Yo sé que él es tu hermano, Julieta, pero si él tuvo algo que ver en esto, es que dé la cara. Porque tarde o temprano, yo lo voy a encontrar. No es tarde, gracias a tu hermano. No sé, yo no lo he visto. ¿Tú estás segura, eh? ¡Al fuego, coño! ¡Manos atrás! Necesito un arma. Necesito un arma. No, no. No, no. No, no. Ya fue ganar donada por esa película, ¿no? Sí. Y viajó hasta México. Exacto. Chedi, te quiero. Te quiero. ¿Ustedes saben que Chevy era, fue maestra de ciencias sociales? Sí. Sí. Y que andaba en una pasolita. Sí. Me cuento una amiga mía que fue estudiante de ella, que ella andaba en su pasolita y todo el mundo la relajaba. Y era buena profesora. Sí, era muy excelente. Por eso que Chevy siempre sabe mucho de historia y eso que Chevy es profesora. No, y cuando ella se pronuncia en Instagram. No, y tampoco tiene, y habla bien, no tiene falta. Se ve como una trabajadora, pero no. Y realmente, Chevy es culta y es culta, claro que sí.